Y a mí me da mucha responsabilidad y me angustia mucho, porque es una profesión que la mirada del otro, y sobre todo un productor, a ver qué hago para que me llame, es desesperante. Pero tampoco trato de jugar con eso, ni ponerme a ser demagogia, a vos sí, a vos no. Armo lo que yo considero para los personajes, cuando hablo con la producción o con Marcos Carnevale, o con el canal. Qué bien dirigió en Teatro Carnevale, lo primero que hizo, muy bien dirigido, una obra difícil, nada fácil. Y ahora estrena Anita. Sí, sabía. Y vino, va a sonar una película fantástica. Sí, sí, sabía. Y trabaja Norma Leandro también. Está Norma, sí, 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 es una historia maravillosa. Una historia fantástica, sí, la explosión de la AMIA y una chica con síndrome de Down que queda a la deriva, porque su madre había hecho el trámite. No, una historia conmovedora, conmovedora. Decime, ¿cómo quedó tu relación con Nancy, con Nancy Duplá? No, bueno, bien, es alguien que yo quiero mucho, me molestó y me dolió mucho lo que dijo cuando apareció, obviamente, a toda la familia de Canal 13, y nos molestó. En los premios Clarín, ¿no? Sí, pero yo soy alguien que trabajamos mucho tiempo juntos, por eso me sorprendió, es alguien que yo quiero mucho. Buena actriz, excelente actriz. Pero debo reconocer para no tampoco, me sorprendió y me dolió, no me pareció... ¿Te dolió? Sí, me dolió, me dolió porque no era el marco para... no, no, no... No era el momento. No, porque ya me conocen mucho. Hay cosas que de pronto todos hacemos, cosas desafortunadas, ¿no? No, totalmente, lo que pasa que hay... se ve que en los últimos años hay como una idea rara de hablar mal del otro, y yo en ese sentido no, no me gusta. No porque no se pueda hablar, me gusta de puertas para adentro. Los actores tenemos que aprender a hablar las cosas, sobre todo las cosas íntimas, de puertas para adentro, por lo menos yo. No, porque si no, con ese criterio también me asiste el derecho, como productor, de ventilar cosas de lo que yo sienta, frente a una cámara. Y no me parece, no me parece, los actores no tenemos que hacer, yo hay que dejarlo para otro tipo de gente del espectáculo. Todo lo que declaraste en Clarín, ídolos del espectáculo argentino. Nosotros los actores vivimos de la fantasía, de que la señora de enfrente no sepa cómo somos, e imagine que yo soy multimillonario o que mi vida matrimonial fue perfecta. Eso forma parte del cuento. Yo no puedo romper el misterio, de eso vivo, soy consciente del cuento que se hace en los demás. Bueno, un poco es eso a quien le estoy diciendo, vos sabés de qué hablo. Hay cierto don de gente, cierto charme, que el mundo del espectáculo es, y yo que me dedico a hacer ficción, hay cierta fantasía que no hay que romper. De mí se han dicho muchas cosas en estos, sobre todo cuando empecé a producir. El productor me puso en un lugar de más misterio, más controvertido en algún punto. ¿Que se te ofrecen las chicas, por ejemplo? No, pero eso no existe más. No existe más, ¿no? Eso no existe más. Eso forma parte de la fantasía de una televisión, creo, de los años 70. Es folclórico, como es eso. Sí, ya no existe más. Como tampoco existe más. Hoy, yo siempre, cuando hablo de colegas productores en el ámbito teatral y televisivo y cinematográfico, hoy los productores, porque también hay una palabra que... O hay una rivalidad entre actores y productores, que forma parte del folclore. Sí, sí. Pero yo no me canso de ver a colegas míos la apuesta que hace Pablo Comble, cómo quiera los actores. Mirá vos, qué bien. O lo veo a Bruno Pedemonti produciendo un espectáculo. Sí, sí. O en la televisión, colegas míos que producen. Y los productores le ponemos mucho amor cuando encaramos una ficción. Uh-huh. Se quiere mucho. Bueno, yo particularmente... Amor y esfuerzo y trabajo y la edición. Yo particularmente, tanto en Polca, por mi condición de actor, yo amo a los actores. Sí, los amo, los cuido. Sí, eso me han contado. Sí, los amo, los cuido. Todo el mundo dice que es un placer trabajar en Polca. Sí, pero tampoco soy benévolo con ellos, ¿eh? Está bien. No, no, tampoco... Es una condición exigente. No, exigente no, no, tampoco hago... No hago la escena para que me quiera. Uh-huh. Bueno, y qué te gustaría, qué me ofrece... A ver, yo voy a tu oficina, a ver, ¿qué me ofrece, Suar? Lo primero que te diría, qué linda que estás, Mirta. A ver, ¿qué me ofrece, Suar? No, hablamos en algún momento. Hablamos, sí. Siempre creo que la gente tiene ganas de verte actuar. Hace muchos años que no lo hace. Yo soy buena actriz. Ya sé. Tiene muchas ganas de verte actuar. ¿Vos no crees eso? Me río yo sola por el hecho de... Yo pienso que sí, sí, ya hace años que no actúo, años. Pero no te dan ganas. Hablamos una vez de la doña, ¿te acordás? Sí, la doña se iba a llamar. Sí, ah, sí. Una gente no me gustaba, me gustaba. Sí, sí, para hacer alguna... No podemos hablar. Sí, hacer algo corto. Mira, por ahí sale algo de acá, ¿no? Diez capítulos, ocho capítulos, trece. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que me dijiste, porque claro, él pensaba, bueno, miraste el postre, es rico el postre, es rico. Te voy a entrar. Por ahí él pensaba, bueno, como es una mujer grande, a lo mejor no va a trabajar a la mañana. Yo desde la mañana, yo a las seis de la mañana ya estoy con mi cerebro, con mi mente dispuesta al trabajo. Vos decías, pero si las grabaciones son largas... Ah, yo soy un producto cinematográfico, así que tengo... Para eso tengo... ¿Tiene lo mejor una licencia que te den permiso acá la gente de América? Adrián, felicitaciones por tratarme bien. Es cierto, es excelente. Es de los mejores unitarios que vi en mi vida, es Julio Chávez. Ay, Julio Chávez, qué actor, qué es. Qué actor, Julio. Vos sabés que yo, yo a veces pienso, pero tendrá libreto porque actúa tan naturalmente Cecilia también. Sí, tiene libreto, claro que... Maravillosa. Ya sé, pero cómo lo hace, ves, eso es un don de gran actor. No, además todo el programa, los libros... Ay, me sucié. Sí, me sucié. De Pablo Lago y Susana Cardoso. Parece un bordado, mirá. No, quedó divino. Hace juego con el vestido. Hace juego. Incluso yo me pondría un poquito más en el vestido. ¿Qué? A ver, y así me lo pondría más. Me banché con el... No, los libros. La dirección de Daniel Barone, la producción de Diego Andrasnick. Ah, nos parece cine, es maravilloso. Cecilia Roth. Sí, por eso te dije Cecilia también. Todo el elenco, tanto Guillermo, Guillermo, los chicos. Muy buena ficción. ¿Y cómo nacen las ideas? ¿Qué? ¿Estás en tu casa? Tratame bien, yo hace muchísimos años que lo tenía en la cabeza. Creo que... Fácil, cinco. Cinco años que tenía en la cabeza. Generalmente las ideas vienen... Uno es lo que ve. ¿Y qué otras cosas estás pensando ahí? ¿Qué tenés en mente? Como libro, como argumento, como historia. ¿De quiénes? Porque siempre haces temas así dedicados a alguien. Con alguna actividad, a eso me refiero, profesión o policiales. Sí, ahora estamos viendo a lo mejor para... Para el año que viene hay dos cosas muy interesantes. ¿No va a alargar prendas? No, no puedo ahora, por la época del año, pero hay dos cosas. ¿Mujeres asesinas? No, no va más. No, 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 sí, va a volver, va a volver, va a volver. En algún momento creo que tenemos un par de libros más de las autoras. Qué buen ciclo, fue excelente, ¿eh? Yo creo que aquí es un ciclo de trece capítulos, pero quería descansar un poco de Mujeres asesinas, porque es un ciclo que me dio muchas satisfacciones. Pero también había un grado de violencia, me parecía, que después de Mujeres asesinas, Trátame Bien, esos programas que la productora y el canal le han puesto en el aire desde verdad consecuencia, vulnerables, culpables. Ay, sí, qué ciclos maravillosos, inolvidables, ¿eh? Y este me parece que va a formar parte de esos ciclos inolvidables de la pandemia. Y cuando algo no camina, cuando algo, no digo la palabra fracaso, pero no tiene la repercusión que vos pensabas, ¿cómo lo tomás? ¿Cómo lo analizás? Porque Daniel Tiner siempre decía que hay que analizar los éxitos y los fracasos. ¿Por qué la gente de pronto no va a ver un espectáculo? Siempre hay algo, siempre hay un motivo. Yo siempre digo que casi todas las veces, porque hay veces que el público tiene razón. Sí. No quiero decir siempre porque suena, porque a veces voy a decir, no, no tiene razón en este caso, pero casi siempre tiene razón. Yo creo que las veces que he fracasado en algún programa, y el público te lo dice antes. Uno puede estar charlando en la mesa de trabajo horas y horas, y ver, y habla a los actores, y se le pone cabeza, y un poco de intelectualidad, y después el público. La calle, en una baldosa, como digo yo, te para y dice, che, ese personaje no está bien, ¿eh? Y uno se queda mirando y dice, ese tiene razón. Qué notable. Ese es el juego misterioso, por eso nadie tiene la verdad en este negocio. Cuando vos crees que tenés el éxito así, abrís la mano, sabés que hay nada. Cuánta pasión le pones. Por eso, cuando tenés un éxito, Daniel siempre decía, cuando tenés un éxito hay que aferrarse a él. No, hay que aferrarse, después también hay que aferrarse. Por eso todos nos preguntamos con ustedes, con la temporada de Mar del Plata, pero bueno, les ha ido muy bien a los dos, así que ha sido muy propicio el hecho de que los dos encararan distintas producciones. Sí, y los éxitos hay que... Ajá, tengo un saludo, me dicen acá, otro saludito. Hay que aferrarse, pero también hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Esta profesión te regala pocos éxitos en la carrera. Los actores, uno puede decir, muy pocos pueden decir, tengo 10 éxitos en mi carrera. A veces tenés dos o tres. Por eso son bendiciones, son cosas que te va de la vida. Yo me pongo místico, pero es verdad. No es verdad. Mirá, yo con este trabajo que hago, estos almuerzos que hace tantos años, ya 41 años, toda una vida, Dios mío. Y sin embargo, yo soy una mujer grande, y yo te aseguro que los domingos estoy en mi casa y digo, ay, qué suerte, mañana voy al canal a hacer mi programa. Además, esta es una profesión. Porque me da tanto placer. Los actores, ¿cuándo nos va bien? Así, cuando nos va mal o cuando no encontramos el éxito se sufre mucho. El actor sufre muchísimo. Sí, sí. Esperando ese llamado que a veces no viene, o ese papel que sí, ese es para mí, no viene. Por eso cuando viene, y a algunos le pasan que son pocos, con el corazón... Yo tenía una gran amiga, actriz de Elia Garcés, que era como una hermana mía que adoraba, y una vez hizo una obra que no iba a mucha gente, en el Teatro de On, y me decía, chiquita, vos no sabés lo que es ese telón que nunca baja, que tarde en bajar, que nunca baja, no.